¡JUXY! ¿Cómo estás el día de hoy, amigo? Muy bien, amigo. Estoy más saludable que tú. Esa es una realidad. Es cierto. Estoy crudo. Juxy vino y me despertó para grabar. Y además estoy todo quemado y estoy enfermo. Juxy, creo que estoy muriendo. ¿Puedes decirle a la gente qué hora es? Es la 1.25 de la madrugada. Gracias. Pues ustedes han estado mame y mame porque casi no les gusta mamar. Con que haga el hashtag de mi primera vez que hizo Stretchy y que hizo el señor Gallo Gutiérrez. Y pues la verdad es que dado a que es la 1.50 de la madrugada, pues... Juxy, ¿qué opinas? Pues hablando de las primeras veces, es la primera vez que hablamos tan pinche tarde. ¡Hagámoslo! Esta mierda consiste en que les digo mi primera vez de muchas cosas. Empezando por mi primera vez sexual, Juxy. Cosa que cuando pasó, pues la verdad, yo... Ni yo ni ella estábamos como muy listos. Pues fue hermoso, Juxy. Fue hermoso. O sea, me dejó tocar sus senos y todo eso que yo amo y... Y pues estuvo bien, pero... Digo, si me hubiera esperado un año o dos, no hubiera pasado nada malo. ¿Sangró? No, Juxy. ¡Por Dios mío, güey! Mi primera palabra. Le hablé a mi mamá hace rato y le pregunté cuál fue mi primera palabra y me dijo que fue papá. Y que me pasa, se volvió a indignar conmigo. Mejor que es decir Big Papa. ¡Big Papa! ¡Oh! Güey, mi primera palabra fue Big Papa, güey. Yo, what up? Mi primer mejor amigo, Marco Antonio. Me acuerdo de eso. Era un vato, güey, que iba conmigo en la primaria y... Y pues nos hicimos buenos cuates, güey, nada más que era un hijo de puta, güey. Y cuando yo no iba a la escuela y le marcaba para decirle, oye, ¿qué dejaron de tarea? El güey me decía, yo tampoco fui a la escuela, hijo de tu puta madre, güey, ¿sabes? Y me metí en pedos por él, pero fue un buen amigo y... Y pues, Marco, no sé si sigas vivo o no, pero hey, pito. Yo no tuve primer mejor amigo, tuve primer mejor amiga. Se llama Manuela. ¡Juxy! ¡Qué verga! Hasta la fecha sigue siendo mi mejor amiga, güey. ¡Jux! Este programa es familiar y lo ve el Dalai Lama, puto. Mi primer celular, mi primer celular, Juxy, fue un Motorola de esos que eran de StarTag, de los que usan todavía en las películas que son como así. Y me lo quitó una maestra de inglés, pinche puta, y no me lo devolvió como que hasta que acabó el año escolar. Esto fue en primor y secundaria. Eh, ay, zorra, cómo te odio. Para los años que tienes, no habrá sido un viper, güey, la primera... ¡Chinga tu puta madre, Juxy! Se te vato, güey. Mi primer disco de música, de los que puedo recordar que no compré yo, pero que tuve, fueron dos. Fue este de Queen. ¿Juxy, recuerdas a Queen? Eh, sí, este... Rap, Soeria o Boy. ¡Ay, por el amor de Dios! Vamos. Y este otro de Pink Floyd, de Delicate Sound of Thunder, Juxy. Gran concierto, güey. Amo estos discos porque me recuerdan, pues, quién era yo cuando era un niño, lo que escuchaba. Y cuando tuve dinero para comprar discos, el primero que recuerdo haber comprado fue el Slim Shady LP de Eminem. ¿Juxy, recuerdas a Eminem? Sí. Sí. Un buen rapero. No te vayas a querer volver rapero, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Uno nunca sabe, Juxy. Y el segundo fue The Offspring Americana, recuerdo haberlo comprado. Y el de Colonel, de Follow the Leader, pero ese me lo robó mi hermano. ¡CHINGA TU MADRE! Güey, ¿tú no tuviste infancia o qué pedo, güey? ¿Por qué? Pues, güey, todos tus gustos o lo que enseñas, güey, es algo que puedes seguir escuchando sin pedos, güey. ¡Ah, pues claro, güey! ¿Por qué no hacías Tatiana, güey? ¿Tú crees cosas de Tatiana, verdad? ¡Primer amor! La verdad es que voy a omitir nombres para no dañar al hombre musculoso que fue mi primer amor, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Primer amor! La verdad es que no recuerdo quién fue mi primer amor, pero recuerdo qué fue mi primer amor. Fue la cerveza, el primer contacto que tuve con la cerveza, Juxy. Yo veía mucho los Simpsons en ese entonces y yo veía que Homero la bebía con una pinche... ¿Sabes, güey? O sea, como, güey, quiero esa cerveza y la tengo que tener ahora. Y se la tomaba y yo creía que sabía dulce, güey, ¿sabes? La primera vez que la tomé, o sea, fue más hermoso que eso. Fue como, tú y yo somos uno mismo, estamos hechos para estar juntos toda la vida y sé que tú no me vas a dejar y yo nunca te voy a dejar... Cerveza, Jux. Primer videojuego. El primer videojuego que recuerdo haber jugado, Juxy, fue el de... el de Super Mario en el Nintendo, ¿no? En el Super Nintendo. Pero la primer consola que recuerdo haber tenido sí fue el Super Nintendo. Me la trajo Santa Claus cuando era chido, pinche gordo y inmundo. Ahora no me traes ni verga. Pero recuerdo que vino con el cartucho de Super Mario World. Y verga, es el juego que más amo en la historia de los videojuegos del mundo. De hecho, nada pasando del 64 me gusta y todavía juego mis pinches juegos de Super Nintendo. Donkey Kong, Banjo-Kazooie en 64 y todo lo que involucra esa época y esa etapa de Nintendo, nada más reciente. Y sí, creo que Super Mario World es mi videojuego favorito. Primer mascota. La primer mascota que recuerdo, Juxy, para que lo sepas, fue un perrito que se llamaba Crispin. Yo lo recuerdo como un labradorcito negro, wey, pero mis hermanos dicen que no, wey, que estoy loco, que era blanco y que igual ni era un labrador, wey, ya no sé. Pero Crispin, pues lo tuvimos como de domingo a martes porque mi papá se dio cuenta de que estaba muy niño para tener un perrito, wey. Te quiero mucho, Crispin, perdón. Y quiero decir una cosa, cuando yo conocí a Stretchy tenía una tortuga en su cuarto, ¿te acuerdas de esa tortuga, Juxy? Y el hijo de puta no le daba de comer y pinche tortuga todo el día y estaba pechaplasta, wey. Hijo de puta. Y el agua no se la cambiaba. De nada, wey. Hora que te vea, puto, ¿eh? Primer gran vergüenza. Conocer a Juxy yo creo que es la... Primer gran vergüenza. La verdad no la recuerdo, pero... No, que no la recuerde no significa que no haya existido. La verdad he tenido muchas vergüenzas en mi vida. La mayoría de esas fueron yo creo que escolares. Ya les contaré, ya les había dicho que ya les contaré cómo era yo en la escuela algún día. Pero hoy no lo haré. Aunque sí puedo recordar que una de mis primeras vergüenzas fue llegarle a una chava, wey, en secundaria. Y la morra pues me dijo que no, wey. Se rió de mí, wey. Y luego le dijo al salón que yo le había llegado, pero que... Pero que le... Pues que no, wey. ¿Sabes, wey? Y todo el mundo se rió y la verga. La mitad de todos ustedes que se rieron tienen hijos y trabajan 23 horas al día, wey. ¡Chúpela! Juxy, tu primer gran vergüenza. Hubo una vez en la primaria que llegaron y me bajaron los pantalones con todo y calzones. Este... Nos pasó a todos, eh, nos pasó a todos. Digo, es evidente que apantallé a todas mis compañeritas. Pero pues para mí fue una vergüenza, wey. Juxy, ¿qué te pasa, wey? ¿Qué, wey? ¿Qué te pasa, wey? ¿Qué? Nos estás diciendo que les mostraste tu pene a todas tus compañeritas y se apantallaron ¿Por qué? Ah, pues por... Este... Porque era el primer pene que veían y decían, wow, es un pene... Ya quiero ser mayor de edad. ¡Estoy, wey! Primer trauma. Recuerdo que cuando yo era muy chico, realmente tenía... Debe haber tenido unos 5 o 6 años. Y en el 5 pasaron esta película. ¿La recuerdan? Eso. Eso, de Stephen King. Y yo decía, wey, wow, tenemos que ver eso. Porque lo anunciaban todo el día. Pero me empecé a traumar. O sea, obviamente no me bañaba. Y obviamente, pues... Tenía un... Tenía un severo trauma con ese pinche payaso. Y... No dormía en casa... En mi cama. Dormía en casa de mi... En cama de mis papás. Y tenía un chingo de pesadillas. Y soñaba que ese wey bailaba en mi tumba en un cementerio. Y puras pendejadas así. O sea, neta, mis papás ya se empezaron a preocupar. Porque ya iban semanas del puto trauma. Ya pasé a otras cosas. Pero siempre como que me interesó el pedo del pinche payaso. Y luego me enteré que era un libro. Y no era tan fácil enterarte de esas cosas porque no había internet. No podías nada más meterte a Google y poner eso. Leí el puto libro. Y me di cuenta de que, pues, obviamente todo esto no va a hablar de un payaso, ¿sabes? No nada más es un puto payaso. Y me di cuenta de que había mucho más a la historia. Y es una gran historia. Y me hice fan y empecé como a afrontar mi miedo. Y me di cuenta de que es una historia que vale la pena bien cabrón. Y ya luego en mi época de artista, pues, me puse a apuntarlo. Verguísima. Esto fue en el 2003. Y, pues, lo supere. Siempre afronten a sus miedos, chavos. ¡Primer pedota! Mi primer pedota fue en secundaria también. Y fue la primera vez que veía a mis compañeritas, wey. Como con ropa de calle, wey. Que no era en el uniforme. Esas sexys faldas escolares. Y recuerdo que en esa peda me besé con una gorda. Dios mío, wey. Te encantó, te encantó. Por Dios, Juxi. Sí. ¿Fue hermoso o fue divertido, Juxi? ¿Tu primera peda? Juxi, todos sabemos que fue en el útero, pues. ¿Primer amor, Juxi? El condón. ¿Primera novia, Juxi? Cholita. ¿Primer peda, Juxi? En el baño. ¿Primera vez que te tocaste a ti mismo, Juxi? Nueve años. ¿Primer película porno, Juxi? Eh... ¿Primera mamada, Juxi? Eh... ¿Primera mamada? O sea, ¿cómo tengo que responder eso, wey? La primera vez que una morra succionó tu ganso, wey, como si estuviera en peligro de extinción. O sea, pero tengo que decir fecha, nombre, lugar o qué, verga, wey. Mmm... ¿Lugar? Eh... Eh... Pues en... La sala de mi casa. ¿Qué, qué cochino, Juxi? ¿Dónde querías? Pues, wey. ¿Primer amor platónico, Juxi? Una negra aceitada. ¡Cabrón degenerado cochino! ¡Ya me cansé! ¿Primera masturbación? Fue, pues, básicamente como la de cualquier niño normal, Juxi. Eh... Yo tenía... Creo que 11 años, wey. Y alguien en la escuela me pasó un videocassette, wey. Porno. De una película que se llamaba Ciega de Amor. Yo había visto porno, pero era porno de Golden, wey, ¿sabes? A las 12 de la noche, wey. Porno soft y erótica, wey. Y no mames, wey. Me pasaron un video, pues... Se la cogían en una moto y todo el pedo. ¡Ah! Y recuerdo haber tenido una sensación chistosa en mis pantaloncillos. Así que acudí al baño, Juxi, a ver qué era. Y lo froté un poco y... Y... ¡Oh! Tenemos un problema. En mis pantalones. Mi primer tatuaje. Mi primer tatuaje lo hice... Pues yo trataba de esconderlo. Ya tenía 17 años. Y, pues, no quería que mi mamá supiera que estaba tatuado. Así que me lo hice, pues, donde no se viera. Fue en la cadera. Me lo hizo el botas y el combis y... Vale, pues... Eh, saludos al combis y al botas que me hicieron esos tatuajes hace más de 10 años. Están bien verga, muchas gracias. Eh, primer blowjob, la última. Eh... Un blowjob es, pues, cuando una mujer te... Te... Succión a la verga. ¡Ja, ja, ja! Mi primer succión... Blowjob... Eh... Creo que fue en un camión. Pero no... No, no, no. Fue en una... En un viaje escolar. En un camión, pues, yendo a otro estado de la república. Y recuerdo que fue bonito. Y todos los que están curiositos de saber cuál fue mi primer blowjob y todas estas porquerías... Necesitan a Jesús en su vida. Tú necesitas a Jesús, Juxi. Yo lo tengo, amigo. Pero no lo tienes contento. Y esto fue todo. Estas fueron las preguntas. No voy a nominar a nadie porque, pues, hagalo quien quiera. Y... Nos vemos el... El... El jueves. ¿Algo que quieras agregar, Juxi? Este... Que estén muy bien. Que tengan una bonita semana. Y que... No... No hagan enojar al niño Dios. Juxi, hombre bondadoso. Hombre bonito. Hombre bien. Sí, cómo no. ¡Adiós!